de la Corte Superior de Justicia de Inglaterra de Justicia de Lima Norte, doctor Paul Vizcarra Vizcarra, catedrático de la Universidad Católica de León. Señores magistrados de esta Corte Superior de Justicia, personal jurisdiccional y administrativo, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. La presidencia de esta Corte Superior les agradece su gentil concurrencia a esta conferencia magistral que tiene como título Presidentes Inglaterra en Materia Penal, la misma que estará a cargo del doctor Paul Vizcarra Vizcarra, quien es docente de la Universidad Católica de Perú. Y para dar inicio a este evento tenemos las palabras del doctor Davino Espinosa Ortiz, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, al que recibimos un caluroso aplauso. Buenas tardes, señores jueces, señoras juezas, señores y señoras asistentes jurisdiccionales de esta Corte Superior, señores abogados que también nos acompañan en esta actividad. En mi colección de presidente de esta Corte Superior de Justicia de Lima Norte, le doy la más cordial bienvenida al doctor Paul Vizcarra Vizcarra para que nos pueda poner algunas ideas suyas sobre lo que son los presidentes vinculantes, los acuerdos ordinarios que tenemos ya en gran cantidad en nuestro país. Efectivamente, a partir del año 2005, si no me equivoco, se han listado los acuerdos plenarios de diferente naturaleza en nuestro país. Acuerdos plenarios que tienen su sustento en un principio, en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Corte Judicial, el artículo 80.4, también de la Ley Orgánica del Corte Judicial, el artículo 116 de la Ley Orgánica del Corte Judicial y los presentes vinculantes establecidos en el artículo 301A del Código de Procedimientos Penales, así como, si no me acuerdo mal, el artículo 143.3.4 del nuevo Código Procesal Penal. En verdad, a nivel de la, de la, a nivel doctrinario, por lo menos en nuestro país, existe algún nivel de discusión en cuanto a la obligatoriedad o no de los acuerdos plenarios. Es indiscutible que los presentes vinculantes en función del artículo 301A del Código de Procedimientos Penales tienen esa actividad vinculante. Pero sí, existe un nivel de discusión con respecto a la obligatoriedad o no, bueno, también la clareza jurídica de los acuerdos plenarios que tienen su fundamento en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Corte Judicial. Probablemente el señor solicitor nos dará algunas luces sobre ese tema. Es un tema muy importante para nosotros con jueces plenarios y que nos ayuda en nuestras labores diarias también, ayuda en, ayuda a estos acuerdos plenarios tanto a los fiscales como a los señores abogados porque nos dan algunas luces sobre las diferentes instituciones en el que por lo menos hay duda en cuanto a su aplicación en nuestro país. Sin más que decir porque vamos a escuchar al ponente y todo lo que nos tenga que decir, obviamente en su punto de vista sobre estos asuntos. Muchísimas gracias por su presencia. En realidad, no se da cuenta sobre la Universidad de Lima Norte. Le estamos muy agradecidos. Espero que no sea su primera visita. Espero que haya muchas más visitas en adelante. Nosotros somos un acuerdo superior en adelante. Tenemos aún 20 años. El primero de diciembre cumplimos 21 años. Y bueno, estamos ubicados en esta parte norte de Lima. Damos nuestros servicios aproximadamente a 2.483.000 habitantes. No es poco en realidad, pero estamos por acá trabajando con esfuerzo. Por este envío a todos nuestros jueces, a nuestros asistentes, obviamente en servicio de administración. Bien, nuevamente, bienvenido a la Corte Superior. Gracias. Bien, fueron las palabras del doctor David Pinoza Uribe, presidente de esta Corte Superior de la Corte Superior. A continuación, tenemos ahora la palabra de bienvenida a cargo del magistrado Milko Rubén Sierra Asensios, integrante de la Comisión de Capacitación de Magistrados de esta Corte Superior de Justicia, a quien recibimos un caluroso aplauso. Buenas tardes, señor presidente, buenas tardes, colegas, señores abogados, personal jurisdiccional. Es para mí un honor, como integrante de la Comisión de Capacitación de Magistrados, hemos ampliado el personal jurisdiccional, darles la bienvenida para poder compartir con nuestro expositor temas importantes como los precedentes vinculantes en materia penal. Estoy seguro que la exposición que hoy día se va a brindar va a ser de mucha utilidad para el desarrollo de nuestras funciones y también la resolución de los casos que en algún momento tengamos que resolver. Sin más palabras, doy la bienvenida a nuestro expositor y también a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias. Gracias. Y continuando con el programa, tenemos ahora la ponencia, precedentes vinculantes en materia penal, a cargo del doctor Paul Vizcarra Vizcarra, docente de la Universidad Católica del Perú, que es abogado, egresado de la Universidad San Agustín de Alquipa, con un máster en la Universidad Salamanca de España. El tema que va a tratar el doctor es precedentes vinculantes en materia penal. Apreciación sobre el acuerdo plenario 02-2005, requisitos para quebrar la presunción de inocencia, la declaración de la víctima como prueba de cargo suficiente, que se debe entender por persistencia en la incriminación y declaración del computado como prueba de cargo suficiente. Bien, recibimos un gran aplauso al doctor Paul Vizcarra Vizcarra. Gracias. 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 Señor Presidente de la Corte, Señor Mayor de la Comisión de Capacitación, doctoras y doctores, en principio agradecerle por permitirme estar esta tarde con ustedes y poder compartir algunas ideas sobre, en ideas de líneas sobre precedentes y en líneas específicas sobre un acuerdo plenario que hasta noviembre del año pasado yo al menos lo tenía claro, Pero a partir de noviembre del año pasado, a través de una sentencia del Tribunal Constitucional que les voy a comentar más adelante, la cosa me ha quedado un poco confusa, si se podría decir. No sé si me pueda apoyar con el... Voy a poner un poco para aquí porque me gusta bastante moverme. Ahí está. Muy bien. Como comentaba el doctor Esquinoza, ha habido un fenómeno en los últimos años. Cada vez más nos importa la jurisprudencia. ¿Qué dicen los jueces respecto del derecho? ¿Cómo se está aplicando el derecho? No todo a nivel local, sino a nivel nacional. No solo a nivel local y nacional, sino también internacional, porque tenemos la Corte Interamericana de Derechos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional. Entonces, tanto a los operadores del derecho, como a los estudiantes del derecho, cada vez más les importa cómo se están aplicando las normas a nivel nacional e internacional. Y esto viene no de nuestra doctrina, la Romana Germánica Europea Continental, sino de los amigos del norte, los anglosajones. ¿Cierto? Nosotros hemos estudiado el derecho o uno, probablemente, el civil law y el common law. El civil law, código, ¿qué dice la ley? La ley manda. Common law, ¿qué dice la jurisprudencia? ¿Cómo se resuelven los casos? Porque, a igual situación de hecho, la respuesta del órgano jurisdiccional debe ser la misma. Entonces, hay una, lo que yo me permito, una convicción, una mezcla de sistemas jurídicos, que se debe, obviamente, a algo que todos utilizamos, celulares, internet, la denominada globalización. Entonces, como estamos en un periodo de globalización, se van mezclando las cosas. A raíz de eso, a partir del año 2005, como dijo el doctor Espinosa, se empezaron a hacer acuerdos plenarios. ¿Qué son los acuerdos plenarios? Muy bien, se reúnen los 10 miembros de las salas penales de la Corte Suprema y deciden que van a tocar un tema en concreto. Hacen una discusión y desarrollan algunas apreciaciones de cómo se debe entender una situación jurídica. Son comentarios, ¿cierto? Son apreciaciones jurídicas y que deben ser aplicadas por todos los órganos jurisdiccionales. Existe, efectivamente, una discusión sobre la legitimidad de los acuerdos plenarios. Porque, en principio, los acuerdos plenarios no resuelven un caso en concreto. Hemos dicho, es una reunión de los señores magistrados de la Corte Suprema que establecen pautas metodológicas para entender ciertos casos en concreto. A diferencia de los plenos casatorios, o de las entidades emitidas en el procedimiento de casación, que sí resuelven un caso concreto. Muchos discuten sobre la legitimidad. Si es legítimo o no, que los señores magistrados de la Corte Suprema se reúnen y emiten opinión sobre un caso concreto. Más allá de esa discusión, lo que sí es cierto es que es importante conocer cómo entienden los magistrados de la Suprema Instancia Penal ciertas instituciones del derecho sustantivo y del derecho procesal. Creo que por ahí no podemos entrar a la discusión. La legitimidad, si es correcto o no, creo que no va a ser la discusión de esta tarde. Yo me he permitido, el día de hoy, hablarles sobre un acuerdo plenario, que ya tiene sus años, desde el año 2005, este año está cumpliendo 10 años, ya es un niño, ya corre. Entonces, este acuerdo plenario habla sobre la declaración de la víctima. Yo creo que muchos, o casi todos, los que trabajamos en materia penal, alguna vez hemos escuchado, y ya se ha aplicado este acuerdo plenario. Pero para ver el tema del acuerdo plenario, tenemos que ver en principio algo que es importante, importantísimo, y que muchas veces no lo tomamos en cuenta. Tanto los operadores jurídicos, como los abogados, estamos afuera de la administración, como institución del Estado. ¿Qué es la presunción de inocencia? O sea, que yo soy presuntamente inocente, como dicen las películas, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario. Mientras no se demuestre que soy culpable, soy inocente. Mientras no hay una sentencia, firme. Firme. Soy presuntamente inocente. ¿Qué es una sentencia firme? ¿Qué ha sido consentida? O sea, que nadie la ha cuestionado, o es imputoriada que ya no tenga recurso. ¿Cierto? Ahí estamos hablando recién de una persona que ha sido hallada responsable de la administración. ¿Cierto? ¿Qué requerimos para quebrar este principio constitucional de la presunción de inocencia? Se requieren una mínima actividad probatoria de cargo. De cargo. Cuna iniciativa corresponde a la acusación y que sea suficiente para desvirtuar. ¿A quién le corresponde la prueba de cargo? Al Ministerio Público, a la Fiscalía. En el sistema acusatorio, ¿cierto? La acusación, la imputación, no le corresponde al órgano jurisdiccional, sino a un ente autónomo independiente del Poder Judicial, del juez que va a juzgar. ¿Puede ser el Ministerio Público o el queridiente particular en los delitos de ejercicio privado de la acción? Muchas veces confundimos principio acusatorio y lo relacionamos directamente con el Ministerio Público, olvidándonos que hay delitos que se ejercen a instancia de parte como queridientes particulares. ¿Cierto? Entonces, el principio acusatorio se relaciona con acusación extra, diferente, del órgano que va a juzgar. Otro órgano es el que tiene que acusar. Muy bien. ¿Y qué es necesario en cuestión probatoria que se verifique dentro de un proceso penal? Primero, que existan acusaciones de prueba practicadas como fundamento de la condena, o sea, que haya prueba existente. Vamos a ir al proceso y vamos a ver si hay prueba de cargo o no hay prueba de cargo. ¿Qué pruebas conocemos? Testimonios, pericias, documentos. ¿Cierto? Testigos, pericias y documentos. ¿Y cuál es la prueba principal? Si alguna vez ustedes han escuchado a los viejos profesores de Derecho Procesal, ¿cuál es la prueba principal en el proceso penal? El testigo. Dicen, el juicio penal es del testigo. El testigo es la prueba clave. ¿Sí o no? ¿O no lo han escuchado alguna vez? Y en el proceso civil, el documento. ¿Cierto? Y en el penal, el testigo. Bueno, si eso será para delitos comunes, robos, violaciones, probablemente una propiedad civilista, pero en un lado hay activos, en una declaración tributaria, ¿qué nos interesa? Las felicidades. Los documentos. Entonces, tenemos que ir adaptando nuestra forma de pensar a la nueva criminalidad, a la nueva criminalidad, que es la más peligrosa. Tuve la posibilidad de estudiar en España un máster que se llama Máster en Corrupción y Estado de Derecho, gracias a una beca de la Fundación Carolina, justo hace dos días, cumplí cuatro años de ser máster. Y hay toda una escuela que se dedica solo a estudiar las nuevas formas de criminalidad. ¿Y por qué? Porque son las más peligrosas. Porque pueden desestabilizar el Estado. Porque son jerárquicamente organizadas, tienen financiamiento, ¿cierto? y pueden actuar de tal forma que pueden amedrentar testigos, comprar testigos, eliminar testigos, ¿cierto? Y pagar probablemente los mejores abogados. O sea, el problema de la sociedad ahora no solo es la criminalidad simple, sino la criminalidad organizada. Y tenemos que estar preparados como como personas que formamos parte como otros que formamos parte del sistema de justicia para combatir eso. Muy bien. Volviendo al tema. En cuanto a las asociaciones que yo les he dicho, necesitamos prueba de cargo. Pero además, ¿qué necesitamos? que esa prueba de cargo haya sido obtenida y aportada, obtenida y aportada a las asociaciones con observancia de qué? Del derecho, las garantías constitucionales, ¿cierto? La prueba ilegalmente obtenida no vale. ¿Cierto? O sea, así descubra lo que pasó, no vale. Porque el Estado no puede violentar derechos, Derechos constitucionales. Eso es lo que nos están, lo que están viendo las últimas tendencias constitucionales desde hace como unos 15 años, ¿no? Las nuevas sentencias de la criminal constitucional. ¿Y qué es la tercera? Que esa prueba, en principio que sí está prueba, lícitamente obtenida y aportada al proceso, pueda justificar suficiente un pronunciamiento condenatorio. O sea, tiene que haber pruebas suficientes. Nosotros tenemos que haber prueba válidamente obtenida, si no, tiene que ser suficiente para quebrantar el principio de presunción de inocencia. Muy bien, hasta ahí cosas que conocemos, ¿cierto? Que nos han enseñado en la universidad y que practicamos día con día en el ejercicio de la... práctica profesional. Ahora entramos a un tema en concreto referido al acuerdo plenario. Les cuento más o menos cómo va la historia del acuerdo plenario. cuando tuve la oportunidad de trabajar en la Corte Suprema, ¿sí? Pude conocer más sobre no sólo cómo se discute, sino cómo se construyen los acuerdos plenarios y las situaciones que pretenden resolver. Los jueces, a través de sus... de las causas no se conocen más o menos no se conocen, cuáles son los problemas que se están presentando en la aplicación de la norma y en consecuencia deciden que ciertos temas deben ser tratados. El acuerdo plenario 2-2005, que como ya hemos quedado, es un niño de 10 años que ya está corriendo, ¿sí? fue el segundo acuerdo que se tomó en la historia de estos acuerdos plenarios. Pero tiene en esencia para mi modo de ver un punto fundamental como se lo comentaba el doctor Sierra cuando estamos conversando previo en la conferencia, el desarrollo que se hace es positivo, sí, porque ayuda, ¿sí? esas pautas metodológicas en las que están establecidas ayudan, sí, se ayudan. Pero parte de un problema, el que desarrolló el acuerdo plenario entiendo yo no dolosamente, sino gritosamente omitió citar la fuente. Porque esa doctrina que se aplica en el acuerdo plenario 2-2005 es una doctrina española que se viene aplicando aproximadamente desde el año 96, 9-6, o sea, casi 9 años antes. y probablemente desde un poco, un par de minutos antes. Pero yo encontré sentencias de 9-6. Muy bien, ¿y qué es el acuerdo plenario? Pero el doctor ya está hablando, o Luis está hablando del acuerdo plenario 2, ¿y qué consiste el acuerdo plenario 2? Muy bien. El acuerdo plenario 2 trata de solucionar un problema en concreto. También lo conversábamos con el doctor Sierra. Existen ciertos delitos que se conocen como de comisión clandestina, que se cometen clandestinamente, que se cometen en lugares donde no está, no hay acceso al público, donde probablemente las únicas personas que participan son el agresor y el agredible. ¿Qué delitos, por ejemplo? Los delitos sexuales. Obviamente. En esencia, este acuerdo plenario trata de solucionar un asunto problemático en aquel entonces y que es problemático ahora. ¿Cómo hacemos para condenar a una persona, para quebrantar esa presunción de inocencia de la que hemos estado hablando cuando únicamente tenemos un testigo? ¿Qué es quién? La víctima. Lo que procesal, lo que no tiene procesal se conoce víctima-testigo. ¿Cierto? ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo solucionamos ese asunto? Porque recuerden, para quebrar la presunción de inocencia necesitamos prueba de cargo constitucionalmente recabada y acortada y que sea suficiente. Los tenemos un testigo, si no. Ah, sí, pero tenemos el certificado médico legal. ¿Sabes lo que hay una prueba de ADN? El certificado médico legal lo que prueba es que ha habido una agresión sexual. Pero no te dicen quién la cometió. Sí, pero la mamá sí, pero la mamá es testigo de referencia porque la hija o el hijo le contó, no estuvo en el momento en los hechos. Y el invitado, salvo excepciones, siempre va a negar los cargos. Muy bien. ¿Qué pasa? Que en estos casos el órgano jurisdiccional debe extremar su prudencia y su cautela a la hora de proceder al análisis y valoración. ¿Por qué? Porque solo existe un testigo. Ponderando sobre todo la fiabilidad del testigo y decir, vamos a creerle a este único testigo y con ese único testimonio vamos a quebrantar la presunción e inocencia y que esa testigo a su vez es la víctima del delito y por lo tanto tiene un interés subjetivo o no tiene un interés subjetivo. Tiene un interés subjetivo porque ha sido el agredido. Entonces, vamos viendo que su testimonio podría, entre comillas, estar con eso. ¿Por qué? Porque la declaración podría querer perjudicar a la persona que acusa o por el contrario ocultar la propia responsabilidad de ciertos actos vitales. Aquí vamos a sacar una conclusión importante. ¿Cierto? Lo que interesa en el testimonio es la credibilidad. El juez le cree o no le cree al testigo. O sea, no es un tema de legalidad a mi modo de ver, sino es un tema de credibilidad. ¿Y por qué? ¿Alguno de ustedes ha sido testigo alguna vez? ¿Ha ido a declarar la juicio? ¿Ustedes han tomado testimonio? Sí, ¿cierto? Casi todos los días tomamos testimonio. Yo participo atracionando declaraciones testimoniales por lo menos dos o tres veces por semana. Estoy seguro que muchos los que están acá toman testimoniales dos o tres al día. ¿Cierto? Pero tengan por seguro que es diferente estar al otro lado de la computadora. Por ejemplo, estamos conversando ya alrededor de unos 15 minutos ¿puedo ver? ¿Sí? ¿Me han visto a mí? Estoy exponiendo aquí. Yo les hago una pregunta. ¿Llevo reloj o no llevo reloj? ¿Por qué dudan? Si me están viendo durante 15 minutos al frente. ¿Llevo reloj o no llevo reloj? ¿Y si llevo reloj ¿qué color es? ¿Lateado? ¿Segura? Mire que si no responde correctamente yo soy la voz de otra parte y yo la voy a cuestionar completamente. ¿Sí? ¿Llevo reloj o no llevo reloj? ¿Por allá? ¿Doctor? ¿Doctora? ¿Llevo reloj? ¿Sí? ¿Qué color? Al fondo, doctor, el de la camiseta ¿Llevo reloj o no llevo reloj? ¿Qué color es? ¿Lateado? ¿Alguno dice que no llevo reloj? ¿Sí? Pues bien, sí llevo reloj? Sí, pero una cosa les voy a explicar una cosa es el reloj y otra cosa es la correa del reloj. ¿Se da cuenta se da cuenta que en el tema de testimonios ¿Cierto? No solo importa lo que uno dice sino cómo lo dice y aparte de eso importa cómo recibe el testimonio el que está tomando el testimonio y el que va a valorar el testimonio. ¿Cierto? ¿O no? Miren, 15 minutos parados frente a ustedes o parados frente a ustedes espero que escuchando la la disertación ¿Cierto? Yo he visto la hora como dos veces al propósito para que ustedes puedan tener en cuenta que este llevo reloj pero algunas personas han dudado y la gran mayoría no sabía qué color era. Me pasó esto y por eso yo lo comparto. Estaba dando mi sustentación de la tesis del máster cinco profesores españoles parados sentados aunque se hace sentada y hoy además sobre testigos me interesó bastante el tema del testimonio y escrito sobre el testimonio y uno de ellos un profesor civilista me dice oye pero ¿sabes qué Paul? porque el trato es más horizontal de allá ¿Pau? Sí, le digo profesor este yo no creo el testimonio o sea el testimonio es falible es muy falible o sea lo que tú percibes es lo que percibe la persona y por ejemplo en esta mesa el profesor Fabián Caparrós y yo tenemos una particularidad y estoy seguro que tú no te has dado cuenta la verdad en principio estaba preocupado si probaba o no probaba la tesis en principio o sea que mirarle las caras detalladamente a la gente no estuve estuve concentrado en lo que estaba exponiendo y entonces me preguntó a ver tal vez hacierto y lo pruebas los agarro y los empiezo a mirar ¿usan lentes? le digo ¿por qué usaba lentes? no ¿tienen la preguisa del mismo color? no y empecé a aceptar varias cosas y no acerté ninguna gracias a Dios no me jataron me robaron pero al concluir me dijo los dos somos zurdos y hemos estado escribiendo todo el tiempo que tú estás exponiendo y no te has dado cuenta cuán difícil ser testigo ¿o no? ¿o no? sobre todo cuando hay un abogado de otra parte que te está preguntando y te está contrainterrobando para que tú caigas en contradicción ¿cierto? y aprovecharse en contradicción para conseguir la solución porque no se ha desvirtuado la presunción de inocencia particular ¿no? les cuento una última para ya entrar al tema rápidamente hoy día en la mañana estuve reunido con unos ingenieros abogados ingenieros separados ¿cierto? matemática letras separadas muy bien estamos viendo el tema de un señor que se había electrocutado por agarrar un cable que estaba con electricidad y el ingeniero me dice pero esa llave estaba abierta entonces yo en conocimiento de abierto le digo ahí tienes la culpa porque le digo porque estaba abierta estaba pasando no, no, no me dice para nosotros abierta es que la llave está abierta y que no pasa la corriente y cerrada es que está cerrada y si pasa la corriente entonces hay un momentito lo primerito que tenemos que decir al fiscal cuando vayamos a declarar es que no que estaba abierta o sea nada sino que pasaba o no pasaba la corriente ¿cierto o no cierto? porque si yo le digo al fiscal estaba abierta ¿qué va a entender? abierto el caño del agua sale el agua cerrado el caño del agua no pasa el agua ¿cierto o no cierto? entonces cuando uno es testigo también tiene que especificar cosas de manera detrañada muy bien acuerdo plenario 5.2005 2.2005 2.2005 2.2005